Acerca de las declaraciones y de lo que se ha venido expresando, nosotros consideramos que vamos a convencer al gobierno de Estados Unidos de que podemos los mexicanos hacer justicia y que queremos mantener siempre una relación de cooperación y de respeto con el gobierno de Estados Unidos. Y esto implica un agradecimiento al presidente Trump, porque en las conversaciones que hemos tenido tanto en el caso de Sinaloa como en este lamentable caso de la familia LeBarón, él ha hecho propuestas de cooperación y al mismo tiempo ha sido respetuoso.